Mírame De repente deseo tenerte un momento Y mírame Lentamente apago mi ciebre si tú no estás Mírame Mírame En cada gesto llevo tu amor Mi vida bebo y brindo en tu honor No sé si es de locos hablar así Sin ti Con el buen Dios me enfadaría Sin ti No existe un sol Ni una flor Ni una luz Mi vida Sin ti No existe un sol Ni una flor Ni una luz Mi vida Estás en mí Clavado en mí Mírame Suavemente quiero romperme al vencerte Y mírame Al suicidio llevo mis versos en ti sin dolor Mírame 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 En cada gesto llevo tu amor Mi vida bebo y brindo en tu honor No sé si es de locos No sé si es de locos hablar así Sin ti Con el buen Dios me enfadaría Mírame No sé si es de locos Y yo quiero que brindoallad Me enfadaría Porque mi vida Sin ti no existe un sol, ni una flor, ni una luz, ni vida. Sin ti no existe un sol, ni una flor, ni una flor. Sin ti no existe un sol, ni una flor, ni una flor.